Tweet, mayor que, mayor que la arena, si buitrago gana será por puntos, nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que la arena, si buitrago gana será por puntos, hace un par de meses cuando Francisco Valcárcel, presidente de la OMB, estuvo en Nicaragua confirmando la pelea. La arena le acompañó y en ese momento prefirió no emitir una opinión sobre el combate. Ahora empapado del historial personal y boxístico de ambos peleadores, el reconocido relator tiene un panorama más claro de lo que puede ocurrir esta noche en el Coliseo José Miguel Agrelot. El reconocido relator argentino, especialista de boxeo en la cadena Space, está en San Juan, Puerto Rico, para narrar el combate entre el nicaragüense Carlos Chocorroncito, Buitrago y el campeón Mosca Junior, de la OMB, Ángel Tito, a costa. Aterrizó la noche del jueves a la Isla del Encanto, presenciando ayer la ceremonia de pesaje celebrada en el Paseo de las Princesas. Hace un par de meses cuando Francisco Valcárcel, presidente de la OMB, estuvo en Nicaragua confirmando la pelea, la arena le acompañó y en ese momento prefirió no emitir una opinión sobre el combate. Ahora empapado del historial personal y boxístico de ambos peleadores, el reconocido relator tiene un panorama más claro de lo que puede ocurrir esta noche en el Coliseo José Miguel Agrelot. La única vía por la que ve ganador al Chocorroncito, es la de los puntos. Más allá de eso, la arena reconoce el favoritismo de Acosta, a quien la mayoría de expertos le dan el triunfo por knockout, y no es para menos, los números del boricua en frío son contundentes, 17 victorias por la vía de cloroforma respaldan el poder de sus nudillos. Acosta se ha convertido en una especie de ídolo en Puerto Rico, es un tipo humilde con una gran pegada. Frente a esto veo a un Buitrago muy confiado, más tranquilo, subió de peso paulatinamente, sabe que es importante transitar los primeros rounds, tratar de alargar la pelea y a partir de allí usar su experiencia, poniendo a prueba a un pegador como Acosta, dijo la arena. Buitrago es un tipo aguantador, se la juega, pero debe de estar al 100% mentalmente para ganarle al boricua. Si la pelea se declina para Acosta creo que ganará por knockout, si triunfa Buitrago será por puntos, agregó. Al ser cuestionado sobre la elección de los tres jueces, entre ellos uno boricua, con el referí Luis Pavón siendo también de Puerto Rico, dijo que, creo que los jueces de este combate tienen un buen récord, el referí tiene más de 160 peleas de título mundial.